muy buenas a todos como estáis chicos aquí estamos con un pequeño episodio de citadel ya sabéis que este juego nuevo en el canal que estamos subiendo desde hace tres capítulos que lo que hemos subido si no me equivoco pues bueno es un juego que la verdad que es así como un mundo mágico y que se trata de eso de farmear de tamear de crecer como mago tener cada vez más cosas y en este caso os traigo chicos pues un animal difícil de conseguir dentro de este mundo no mundo abierto de citadel que es el unicornio es un unicornio mágico que tiene además unos colores así un poco no sé pisadas de fuego cuerno esos ojos encendidos o como si fuera de fuego no es un unicornio de fuego no sé cómo llamarlo pero sí ahí está me lo encontré me lo encontré en la islita que veis a la izquierda del mapa y ahora me dispongo a llevarlo hasta la pequeña base que tenemos de prospección ahí con maría con chip y reyes borja sonido hace poco también pero es muy pequeñito vale el servidor obviamente es un servidor pequeño y no hay que saturarlo qué es lo que nos hemos encontrado aquí mira necesitamos ayer me comentaba maría precisamente que necesitábamos una serie de cosas y entre ellas el unicornio pero no el unicornio como yo lo estoy llevando como regalo para maría que si os fijáis pone ahí para maría en el nombre que le he puesto sino para extraerle vale pues la magia con la cual luego creamos una escoba voladora con más nivel la cuestión está en que lo tengo que llevar y son dos kilómetros por medio menos mal que no es un sitio muy peligroso pero por medio de los bosques porque no puedo volar con él porque no puedo hacer tp con él o sea teleporte porque además si lo llevase y dijera sígueme no cruzan agua o sea ningún animal de este mundo cruza un charco o sea entonces te encuentras con ese problema no tienes que llevarlo montado así que he tenido que en esa isla crear un pequeño estante y en ese estante sea base una base vale en foundation una base y ahí colocar pues el equipo mágico para poder crear esta silla para montar el unicornio y llevarlo cabalgando hasta la casa de ellos doy obviamente en ellos doy no se ve no tardó tanto o sea son aproximadamente nueve minutos diez minutos lo que voy a tardar en llegar a la casa o menos al igual siete minutos más o menos pero sí que a velocidad del unicornio o sea velocidad de caballo pero sí que dices bueno si ahora por ejemplo he ido esquivando porque ya me lo sé me hubiera salido pues un campamento de hadas por ejemplo que hace muchísimo daño este unicornio que tiene un nivel miradlo abajo es tiene un nivel de 10.000 mil de vida que tiene pues sí que aguanta pero sí que también se lo hubieran cargado si son hadas del nivel 30 al igual muchos de vosotros ya que me extiendo un poquito no sabéis exactamente esto de los niveles o cómo va lo de los niveles o cómo afectan el citadel y es complejo de explicar porque cada juego chicos cada mundo abierto cada juego de su rival de supervivencia es diferente pero en realidad es similar entonces significa que si yo por ejemplo si os fijáis a la izquierda tengo un nivel de vida de dos mil cuatrocientos setenta y ocho también llegó llevo perdón una serie de armaduras en las vestimentas como es esta nueva vestimenta que desde luego vaya color líneas que me han dado que es esto que veis con esta capucha y demás me gustaba más otra que ya os la mostraré en otra ocasión ya lo veréis pero es que ésta tiene más capacidad de armadura y de potencia de maná y de vida entonces dices oye pues voy a usar lo que más me conviene para el juego no porque estéticamente me guste más pero como estaba diciendo en este juego todo este tema de los niveles significa que si yo tengo dos mil cuatrocientos setenta y ocho de vida posiblemente el daño que yo pueda ejercer a un animal que tenga diez mil de vida como es este unicornio sea mucho mayor teniendo solamente un cuarto de vida de lo que tiene contado este rollo chicos en ello estoy si os fijáis es de noche en la hora del juego lo pone arriba es la media noche aproximadamente dentro del juego y calculemos que en unos diez minutos así amanecerá dentro del juego ya estamos a mitad camino incluso un poco más o sea para que veáis la velocidad a la cual pues voy sí que obviamente me quedo aquí un poco trabado en las piedras de los árboles porque también claro yo estaba decidiendo tengo que ir cabalgando estoy acostumbrado a ir volando con la escoba mágica con la la vara de el bastón de velocidad de sprint a subir una ladera no sé cosas que hace uno directamente con el avatar pero con el unicornio no puedo hacerlo así que lo tengo que llevar bordeando esta montañita para llegar hasta la base pero ya estamos llegando está muy cerquita ya ya estamos llegando prácticamente y como estaba diciendo pues este regalo es para maría así que también espero que la ilusión a maría y a todos vosotros ver que este unicornio claro os lo mostraré mejor en la base cuando llegue voy a quitar la montura y lo vais a ver mucho mejor y más de cerca y espero que la ilusión porque a ella le gusta mucho este tema y porque aparte pues es parte del juego así que si ya tenemos el unicornio tenemos un nivel 45 ya vamos casi a 46 como podéis ver y creedme que para llegar a un nivel 46 vamos a decirlo así son 90 horas de juego lo que oís 90 horas de juego en mi caso y maría similar creo que tiene tres o cuatro horas más que yo imagina solamente para llegar a este nivel el nivel tope que vemos en los libros mágicos y demás está en 60 pero hay animales animales bichos mágicos o entes mágicas que hemos encontrado que tienen mayor nivel del 60 así que claro qué pasará cuando lleguemos al nivel 60 para el pedazo de salto que acabo de pegar ahí madre mía y ya estamos ya estamos en la base de 200 metros le quedan 34 minutos de tiempo real para que amanezca y se vea un poquito mejor y ya llegando a la base ahora veréis como se va a ver el unicornio el caballo iba a decir el unicornio y poco más que decir que simplemente pues si me ha costado encontrarlo a ver cómo decirlo me estado guiando un poquito de decir a ver un unicornio y lobos aquí en la base chicos lobos y y están atacando están atacando el unicornio de hecho si os fijáis la barra de vida no la tiene a tope o sea de hecho cuando lo también lo domestiqué por decir algo así me encontré con que los gigantes y un dragón y me empezaron a atacar y como estaba recién tamiado el unicornio este quiso ayudarme y lo dejaron a la mitad se queda 5000 chicos o sea para que veáis se queda 5000 porque yo obviamente estaba dándole a los gigantes y a este dragón si no lo hubiera matado directamente lo hubiera matado estoy convencido que sí y bueno aquí estamos se lo voy a dejar en la parte del tejadito de la casa de maría para que así no le pase nada este unicornio mira qué bonito es a ver con esto ahora que me baje ahora que me baje veréis qué bonito es el unicornio y vamos a ver si la montura cómo se ve este este animal está amaneciendo precisamente dentro del juego ya va a empezar a clarear mira qué preciosidad chicos tiene como venas de fuego por todo el cuerpo vamos a quitar la montura que se verá mucho mejor ahí está ahí está qué chulada chicos lo vamos a poner en quieto parado que digo yo quieto parado stay passive y tiene un buen nivel es nivel 45 chicos o sea tiene un nivelazo esto que estoy poniendo ahora el soul binding scroll lo que hace es que el animal no se durante 96 horas con lo que le cuesta ahora no sé no se vaya o sea si pasa ese tiempo y no le pones otro pergamino mágico vale político algo así de tameo de domesticación el animal se vuelve salvaje otra vez y se va se escapa y se vuelve tan salvaje como que si tú le has subido durante el tiempo niveles es peligroso no un unicornio pero si imagínate un dragón como por ejemplo que tiene maría en la parte de abajo por ahí abajo tiene un dragón maría imagínate ese dragón pues obviamente que se volviera salvaje estando aparcado en la propia base vale y bueno poco más que decir chicos que que bueno que muchísimas gracias de verdad por seguirme como siempre que ya sabéis que el juego estrella es el de ford eso es indiscutible pero que este tipo de juegos de supervivencia además tan realísticos en 3d no con tantísimo detalle como es un art survival como es en este caso el citadel forged with fire gracias de la forjada con fuego estas son las otras ropas que os comentaba estas son más chulas pero tienen menos menos armadura o sea ya me contaréis que eso es el trapo iba a decir que esa túnica y esa capucha tiene más armadura que esta ropa que llevo ahora pero si esta es más chula pero no si quiero de verdad ir más protegido tengo que ir de la otra manera así que esta me la guardaré como recuerdo porque la he usado muy pocos días pero si la he usado y me ha ido muy bien así que bueno poco más que deciros que muchísimas gracias y salud y suerte y nos vemos en el siguiente hasta luego chicos besazo